En el último lugar Salida para el 5 y 6 La salida es perfecta Viene por la parte central de la cancha Gran Lusitano en velocidad y toma el primer puesto Ataca Ángel Miguel por la parte interna Va a pelearlo Y se enfrentan los dos a pelear por el primer puesto Por dentro Ángel Miguel por fuera Gran Lusitano One Direction Está a la expectativa en el tercero En el cuarto lugar Bello Real Luego Energético Detrás de este intentan y incito de acercarse Dejaron al tordillo Noa Noa En el último puesto a unos 7 cuerpos de la punta 25 segundos y 2 quintos En los primeros 400 metros Y está Gran Lusitano con Cipriano Gil Marchando al frente En el segundo lugar viene ahora One Direction En el tercero está Ángel Miguel En el cuarto lugar avance energético Junto con Bello Real Cuando vienen a la última curva Gran Lusitano A punto de sorprender en la tercera válida Cuando entran en la recta final Gran Lusitano está dominando la carrera One Direction viene al segundo lugar Viene volando One Direction Contra Gran Lusitano Cuando están faltando 200 metros para el final Gran Lusitano sorprendiendo en la carrera One Direction viene en el último esfuerzo Por la parte interior de la cancha Gran Lusitano está dominando One Direction por dentro Pero está al frente Gran Lusitano Con el Guayanés Cipriano Gil Se acabó el 5 y 6 Ganando Gran Lusitano Segundo lugar para el caballo One Direction Tercero energético Cuarto Nilsito Quinto Bello Real Enseguida llegando Ángel Miguel Noa no a último Gracias por ver el video